muy buenas tardes bienvenidos a otro partido de mdl estaremos en con el japaleno contra movistar riders a mí ya me habéis visto varias veces ya le he mirado más aún que es bonito así que bueno para disfrutar de este partido de este partido pues muy bien muy bien es con ganas no con ganas de ver los grandes he pestañeado estábamos hablando antes y hay que tener cuidado vamos a ver los nuevos cambios de movistar riders y esta mdl con ganas de ver si steel consigue aprender esos cols ya en castellano y se encuentra un poco más cómodo porque recordad que el brasileño es el que está haciendo el ejercicio de aprender el español para intentar integrarse dentro del núcleo de movistar riders y la vuelta de lowell un tanto sonada un tanto criticada su marcha un tanto criticada su vuelta yo sigo pensando que es un jugador de excelente calidad de lo mejorcito que tenemos en españa y poder verle otra vez de nuevo jugando en un equipo me parece siempre acertado hoy para ver esto de las segundas partes si van a ser buenas o no van a ser buenas ya sabes que hay siempre el dicho esto de las segundas partes nunca fueron buenas bueno depende las dos torres me gustó más que la comunidad del anillo o sea que las segundas partes pueden ser buenas lo que te voy a decir ojo van a jugar contra japaleno es verdad que está muy mal en esta mdl pero cuidado porque son tres jugadores del equipo de caos gaming y otros dos que vienen del equipo de ancien no son gente desconocida vamos a tener a los hermanos gustavson a relaxa y a freddy frog tenemos a freddy b que es uno de los llamados a ser nuevos igles dentro de dentro de poco tiempo en la escena sueca draken que ya sabemos que si tiene el día es un jugador muy difícil de parar sobre todo en los ángulos que son difíciles de dar las ganas así que cuidado cuidado porque aunque parezca una tontería estamos en inferno que es un mapa bastante estándar que todo el mundo lo tiene ya masterizado y japaleno con que ponga un poquito en la cantidad de frags y el tema de comunicación al ser cinco suecos que ya jugado juntos pueden ir con un plus por delante de movistas raiders no totalmente de acuerdo aparte está el tema de que en raiders lo que dices tú no cambios que siempre afectan al rendimiento exacto veremos cómo les tendrá funcionando sí que es verdad que es inferno que siempre ha sido el mapa de raiders pero pero bueno claro a ver cómo cómo hacen las rotaciones cómo se mueven cómo se adaptan porque puedes decir vale ha venido lowell que ya había estado pero a ver cómo se adapta steel al resto del juego también es que además ha cambiado porque el tema es bomba de b ahora ya sabemos lo que se monta un mopo de una vez muy agresivos vas a tener bomba de a con un lowell y astor y astor más pegado incluso hacer agresivas por la zona de apartamentos o la zona de banana y va a ser steel el que se encarga del pit entonces claro yo sé que lowell más steel los dos hablando en inglés no hay ningún problema porque recordar que steel estuvo jugando una temporada en liquid es verdad que él mismo dijo que tenía serios problemas de comunicación en inglés pero que sí que se podía comunicar lo suficiente como para poder entender el otro día dijo que no sabía si le estaban ruseando o le estaban pidiendo copas de sus compañeros de que no entendía nada de lo que estaba ocurriendo dentro de su vida entonces claro tengo ganas de ver un poco cómo va a defenderse esa dupla que creo que en inglés le pueden dar coles bastante claro sobre todo lowell a steel porque creo que de los chicos de raiders es que mejor pilota el el idioma británico y por parte deja paleno lo que te digo como tenga drake en el día como te aparezca una buena versión de relaxa como freddy tenga también un poco esos esos feels a la de calear pues pues tener serios problemas o sea es un equipo que aunque parezca que no están pueden dar pueden atravesarse el problema de relaxa quizás que a veces es muy confiado en la zona de banana termina puseando y muchas veces deja deja freddy solo en vez luego ya bueno es que el problema que hay también es que como japaleno como equipo el que se montó para mdl es completamente diferente al que estamos viendo a día de hoy por todo el problema que hubo y cambios que hicieron dentro de la escena sueca evidentemente cuando se toca el tier 1 se tocó ni be fanatic sabes que todos los equipos que van detrás van a recibir cambios entonces está en un momento bastante convulso todos los suecos pero aún así es lo que te digo que no hay que no hay que no hay que quitarles mérito porque es un equipo que realmente a dar balas te puede ganar y aunque haga muchas locuras como tú bien dices joder al final son hermanos en relaxa y freddy y freddy y freddy o sea llegan jugando toda su vida juntos nunca mejor dicho son dos jugadores que pasan prácticamente en telequinesis sabe lo que está haciendo su hermano en nada simplemente con lo que con ver lo que está dentro del servidor y te recuerdo que caos fue un equipo que se fue a las finales de él bueno fue de los primeros en las primeras en la primera mdl que jugó movistar reyes eran de los cocos caos de estos dos entonces claro ojo que drake no es malo que freddy no es malo que son jugadores que dan balas no sé en cuanto a nombres japaleno tiene un equipazo pero luego ya es el cómo se tomen los partidos el cómo estén actuando me comentabas hace un momento también el tema de que tampoco hace tanto que están jugando juntos como como si al final estabas viendo que gamer league era el otro equipo que parecía que iba a ser el tierdo el tierdo sueco que cogiéndose a drakes cogiéndose a freddy cogiéndose a que sea a mil jugadores que estaban por ese momento libres y que japaleno se quedaba un poco pues a ver que le hacía el favor y creo que ahora mismo el equipo que tiene pues cuidado porque si tiene el momento si tiene un día si tiene el día draken te lo puede ganar solo si tiene el día los dos hermanos los gustafson de terror te lo pueden dar la vuelta un partido y el problema es eso que contra equipos que son como un mix entre comillas porque a pesar de que se haya juntado hace poco son gente conocida llevan mucho tiempo jugando juntos o sea no creo que sea ajeno el ver lo que está haciendo su compañero en cualquier ronda para ningún integrante de japaleno tienes que tener cuidado porque al final ellos tienen full comunicación y tú no tú tienes ese problema porque tiene que aprender todavía uno de tus jugadores estilo tiene que aprender ese español en el tema de dar calls puro y duro yo creo que el tema de calls cualquiera de raiders puede darlo también en inglés a fin de cuentas has jugado matchmaking otra cosa ya es hacer post partidos o una pausa táctica pero pero es muy difícil hombre los calls son complicados tío porque yo por ejemplo te puedo decir en el punto de a que está jugando en perro perdón el punto de b en 30 puede decir que está en perro como le explico que es perro a un brasileño que tiene completamente diferenciados los los calls sabes o le puedo decir está en conector pues para para él es liga sabes entonces cambia bastante oa lo mejor un call que no está claro estás abriendo el punto de a en inferno tienes a un tío que está entre la primera caja del punto y la caja donde te puedes gustear como si lo explicas le dices site joder el punto es muy amplio donde hace pre-aim es lo que te digo es complicado y esto lo puede aprovechar un equipo como como japaleno pues japaleno ganando la ronda de cuchillos se deciden ct y esto está a punto de empezar y cuando quiten la la pausa del principio esto va a dar comienzo y a intentar ganar las pipas por parte de movistas raiders que estamos en el canal español hay que apoyar al equipo español y cuántas más rondas metan de terro sabemos que mucho mejor con cinco se supone que es no estándar pero es lo que te digo cuidado con japaleno que pueden hacer aguas en el afecte pero luego en el terro aparte que son suecos son equipos que están acostumbrados a jugar perdonarme la expresión en la mierda son jugadores son equipos que están acostumbrados a embarrar los partidos a dar mis calls que rompen rondas a buscar vuelos donde no toca a incomodar al rival constantemente el mayor exponente de ese juego es fanatic y casi todos los equipos pues estructuralmente beben de lo que venden los equipos superiores de su región y de su nación es claro cuidado porque los suecos son muy muy complicados de jugar contra ellos da igual qué equipo sea qué jugadores tenga se tienen adn counter básicamente los suecos cada nación parece que tiene un videojuego de porcino pero en cuanto al counter los suecos son son puros hombre suecia dinamarca puedo hablar también brasil hay muchos hay muchos que si no me venía a referir que desde los inicios si uno de los suecos allí arriba en unos seis además eran casi cuatro tipos suecos siempre así eran ellos básicamente los que dominaba la escena pero bueno nosotros que como tuviera dicho estamos esperando a que retiren la pausa tanto los jugadores de japones como los de riders y lo que decíamos cuidado porque como verá que tenga el día si se puede hacer un lío que hay que estar muy atento claro porque es que encima esto va a tener que estar muy atento que es un jugador que sabemos que traen está punto loco que te va a buscar y te va a comer la cara si puede con el wp que le da igual todo que juega melee con el de francotirador que se mete por secundaria te pusea le es un jugador súper agresivo y como no estás esperándole te puede hacer dos bajas muy rápidas pues fíjate que incluso te diría que para el estado actual de movilistas raiders prefiero que empiecen de terro porque si si son capaces de enchufarse como terro esto ya lo pueden llevar hacia el bando de ct cuidado pero si en el bando de ct empezara raro el de terro ya lo haríamos buena kill de steel sobre draken ahora el bus de la gente inteligente sí muy buenas equipas de raiders han hecho el bus de astralis en esa zona de la parte baja de banana para que el jugador que busque información reciba esa bala y ese movimiento consecuente te ha visto un jugador saltando desde el apartamento por lo tanto sabe que el jugador es en secundaria un jugador debe se la juega a pusear para buscar información para saber si realmente es un fake o vas a entrar tienes esos dos a esos dos jugadores en el tótem que consigue la baja y como te comentaba que estén steel y luego en juntos es lo más normal del mundo hasta que evolucione jugador brasileño dentro de la zona española de aumento lo aquí le ha aportado una rotación es si ha ido freddy b a la zona de la zona de apartamentos que bien lowell cerrando sobre freddy frock ahora deja apartado relaxa que no puede moverse a freddy b que ya le han tenido descubierto hasta 13 de vida es prácticamente imposible que termine solventando la situación la kill ha sido buena sí pero ahora en un dos contra cuatro no lo tienen terriblemente imposible fíjate cómo está el posplan de movista raiders tendría que ser una auténtica del equipo español para que lo ganen tanto freddy b como relaxa tienen dos jugadores dentro de seis con blogs distancias cortas no puede ganar un dólar y un sb deberían ganarlo siempre los jugadores del punto tiene un jugador en la posición más op del juego desde que quitaron cobblestone que es esa zona del pit en la bomba de a y tienes el segundo jugador que es lowell cortando los apoyos que puedan venir por la zona de medio y se marchan y no quieren dar economía aparte quieren guardar tanto la ganada como el que la eco que lleva freddy y también el kit que lleva relaxa así que bueno tienen un poquito de todos los jugadores deja paleno estaba avanzando ya por ahí alex pero no llega a tiempo y bueno primera ronda ganada para raiders veremos la compra ya una acá en manos de lowell y el resto que seguramente va a ir con smgs efectivamente sí de hecho vemos dos maxems una en manos de astor y otra en manos de mopo lo de mopo es algo normal le vamos a jugar incluso con mp9 rondas que podría comprar se encuentra muy cómodo con esas smgs que son más de distancia corta y lo que hace astor es lógico busca una smg para intentar farmear todo el mismo posible y tener la wp lo más pronto que pueda movimiento la granada puede ser muy buena y efectivamente le impacta freddy frock pero no hace tanto daño como parecía en un principio cuidado en el antieco la está proponiendo por parejas el equipo de raiders y contra una forzada es complicado porque como tu compañero no haga el refrag instantáneo te puedes meter en un marrón de momento mucha presión en banana intentando gastar la poca utilidad que tienen los jugadores del lado ct muy bien visto eso por parte de raiders y empiezan a ganar el apartamento por parejas lo vemos otra vez los lowell y steve juntos lo bueno que ha hecho ha paleto en un mapa como como inferno es todos ellos han comprado un humo y eso les va a hacer ganar muchísimo tiempo de hecho fíjate han hecho una rotación porque el primer de los jugadores creo que era freddy frock llevaba el humo y lo había gastado en banana buena torta de relaxa cuando se le veían los pies esto estaba telegrafiado relaxa no fallaría esa balita la cabeza saben ya que ha hecho forzada movistar raiders en jabaleno después de ver los humos ya sabían que era una forzada y tap que repite el mismo sitio porque va con una cz le pueden pegar la flash para limpiar no lo va a aguantar y tiene muy buen ángulo ahora mismo los cuadros del equipo de jabaleno inteligentes cuanto menos se sube la barandilla flash el disparo pero se hace la primera aquí bien lower para el refract se había tirado ya el señorito alex que rusia el punto va a caer freddy frock track en que había encontrado a astor esto es un dos contra tres y están recogiendo armas ya el equipo de papaleno así que ojito porque esto se podría terminar complicando veremos cómo pueden plantear el posplante lo bueno sigue estando lowell con vida si la sacas la que que sacó en el punto se salta un humo consigue la primera ronda para el equipo de japaleno pues es lo que te decía draken es un súper agresivo se acaba de saltar un humo mientras estaban los jugadores de raiders intentando cubrir la zona de luna y mirar la zona de llaneras mi nuevo rondo que se acaba de hacer el ex ninja y la última de instinto la última de instinto yo creo que ha visto las trazadoras de la acá y por eso ha disparado lo que te decía cuando propones una ronda que al principio te separas tanto como te consigan una baja y te lean te pueden meter en un serio aprieto y lo ha hecho muy bien japaleno y fuerza también ahora vamos a ver esta raiders vemos una acá una hg 3 diggles algo similar a lo que llevaba el equipo de japaleno con menos utilidad y veremos dónde decidir de momento el pogo a tocones aguanta freddy que buen tirito de mopo te aprovechando esa que ahora se ha quedado muy tocado quizás para cambiar esa que a otro jugador no se esperan a freddy frock tan cerca consigue relaxa la kill va a gastar el segundo humo no va a aguantar lo va a gastar el propio jugador ahora sí que saben que hay un jugador cerca del muro tiene que irse ahí los chicos de raiders tienen que irse también los chicos de japalenos ya cambiar el ritmo en otra zona del mapa minuto de ronda puedes empezar a proponer ganar columna sin problemas y lo que decíamos se saca que tenía que cambiar de manos la va a coger alex ahora intentan limpiar ya el punto de a tienen ventaja ahora mismo aunque ya está rotando el señorito relaxa dejan tan solo a freddy frock en la zona de la casa de ojito con el oxa que ha pillado alex y la cabeza le ha volado en mil pedazos se vuelve a dar la vuelta el equipo de raiders estamos viendo ahí si puede hacer algo de presión en el apartamento lowell para llamarle llamar algo la atención el problema es que los dos jugadores que van con la c4 son los dos que van con dos de serigles freddy que no se pasa de revoluciones simplemente gasta su humo puede quedarse detrás del humo y esperar a que se lo salte ahí está muy inteligente ha estado cerca y hasta lo bueno que hemos podido coger esa ump que había perdido freddy van muy justos los de riders muy muy justos tienen tienen un muy molotov que los podrían utilizar para intentar cegar alguno de los sitios fíjate que ahora ya van a inhabilitar la posición de draken y se cuelan hasta dentro buena que conseguía taps y finalmente hasta puede tradear ahora luego el muy bien con esa sg van a conseguir la plantada objetivo de momento creo que logrado la posición de lowell es tremendamente buena y encima una sg le va a vender freddy frock por la zona de apartamentos y ahí puede ser peligroso el señor freddy vamos a ver que tiene también un molo el sueco de momento freddy va a poder ver a lowell sin ningún problema está muy expuesto el madrileño sólo se queda gasto el viva 2 de vida lo tiene muy difícil el jugador de movistar riders y aguantando con eso me ve un ángulo muy cercano pero el problema es que no hay ni kevlar empiezan a disparar saben que tiene que estar dentro del site eliminan las posibilidades de fuera de él se lo van a llevar va a ser ronda para japaleno y como tú bien decías los por lo menos sacan el plan si en ese caso en el que ibas de forzado el plante creo que es el objetivo ya luego y si puedes terminar sacando bastantes armas y quizá ganar la ronda ya son ya es un extra es un bonus pero el objetivo principal es hacer la plantada y de momento ojito que vuelven a invertir dinero vuelven a gastarse los diners se queda bien una compra por encima de 2k ahora sí que no se tienen que volverlo con los chicos de raíz y ahora intentar hacer el mayor daño económico porque sabes que ha forzado mucho la economía del rival y que aunque estés en un 2-1 la situación no es tan mala para ti porque en cuanto ganes una ronda les vas a romper la economía en la OCT muy bien visto por riders están embarrando el partido para que los CTs no tengan esa ventaja buena granada y si efectivamente cruzando cuando estaba viendo las trazadoras del SM4 y el relaxa con la primera que se lleva a Freddy Frog le sorprenden los suecos que se están quedando muy alive en banana sin utilidad ni nada buscando buenos contra gente que lleva de ser eagles pero eso ya es también ADN de estos chicos de Japaleno el intentar hacer estas cosas en banana bien relaxa ahora el ángulo cerrado tiene apoyo de Freddy B en la zona de calle y esta H es buenísima la flash de Fallen para cegar a los jugadores que puedan venir por banana la C4 la tienen controlada el ángulo de relaxa es muy bueno el de Freddy B también fíjate cómo se posicionan los dos son los fuggles no les pueden cegar a los dos con esa flash relaxa que conseguía la kill y Stihl que intentaba el jogo bonito pero se lo conseguía la kill de Freddy B. Si a fin de cuentas tenía también a Tabs cogiéndole la espalda la kill es buena consiguen quitar un par de armas pero ahí hay dinero Draken que ya consigue esa AWP y ahí va a comprar todo el mundo ahí va a comprar absolutamente todo el mundo y lo mismo para movilstar riders que ya van con cuatro vacas y SG primera compra real del equipo español y veremos cómo la gestión sobre todo lo que hay que tener en cuenta ahora mismo quién gana esta ronda porque son los que van a tener esas primeras rondas en su en su poder porque rompería la economía del rival de momento Lowell que con un buen timing se iba a hacer y me va a tortantando con la K sobre todo lo importante de esta ronda es que había forzado posición Draken yendo a hacer un apoyo al punto de B no estaban cubriendo medio y esto aunque sin saberlo lo ha aprovechado genial el equipo de movilstar riders siendo agresivos en ese punto en concreto poquito ahora que va a abrir que viene steel que acaba de ver balita sobre Draken hace el refrag relaxa pero le va a coger la espalda el propio Lowell les está dejando pasar no te creo que ronda se está haciendo Alex buena kill de tab da el call de que los jugadores de B han rotado solo tienen que coger la F4 que inteligente Alex se acaba de hacer la ronda solito dejando pasar al jugador por arco se lleva relaxa la bomba de B completamente abierta riders va a poder meter la ronda número 2 y por consiguiente tener algo de control de estas principios de rondas sobre todo si retiran una arma más tienen que quitar una arma más porque me sorprende mucho que Freddy haya pusheado por ahí mismo se la ha jugado muchísimo porque podría haberse quedado Alex cerrando sí pero bueno sabes que es un 3 para 2 van a intentar plantar en la bomba de B lo más normal es que el jugador que ha conseguido esa baja en la zona de CT se vaya con sus compañeros porque un retake en 2 para 2 se puede hacer en un 3 para 2 es muy complicado que se lo lleve ya en la 12T sobre todo porque sólo tiene una incendiaria para mover a un jugador necesitaría mínimo 2 y buscar esos primeros duelos muy bien movistar riders muy bien Alex que para mí sigue siendo de lo mejorcito de este equipo by far puede recuperar no obstante Freddy esa WP la ronda que va a ser para movistar redes que empezará a hacer la recortada ojito porque Japaleno tampoco tiene tanto dinero han tenido que comprar en todas ellas es una victoria muy buena esta ronda de movistar riders porque si vamos a poder seguramente esperar una tropeada relaxa puede comprar pero ahí seguramente tendremos que ver qué tal draken porque freddy ves quién va a recibir tropeo si le dan a alguno supongo que a draken le darán la WP freddy freddy frog se intentará comprar no sé alguna no se va a quedar freddy con la WP yo se la daba draken aunque fuese glass cannon y me quedaba con un pistola teleco pero bueno vamos a ver qué puede sacar de aquí el equipo de Japaleno yo creo que han pedido el pause para hablar la compra básicamente y lo que te decía lo que hablábamos movistar riders ha conseguido asfixar la economía de la OCT y decíamos que esta ronda prácticamente te llevaba al tener ese principio de partido más o menos cómodo te estamos hablando ya de que con estos riders y consigue esta ronda siguen ya con las cinco necesarias para hacer un cambio de mando decente o sea que muy bien el approach del partido de riders sobre todo el leer que a los equipos que son un poco que tienen menos trabajo detrás como puede ser ahora mismo Japaleno por todo el tema de cambios etcétera van a forzar y de ahí el uff porque es que si ahora mismo fuerzas y pierdes te vas a una eco tremenda si te vas a dos ecos con algún jugador pero bueno si ganas lo que consigues es que el rival no se lleve el partido básicamente se la juegan todo por el todo en vez de ser conservadores los suecos han decidido forzar y decir bueno si queréis embarrar el partido pues embarra no pues que mete el humo para el muro pega la flash lo va a ganar en dos tramos la zona de banana el equipo de movistar riders japaneno que le da igual todo ha metido el doble molo para intentar buscar el aquí por encima ahí está ellos tienen ya el control de banana a ver qué pueden hacer los chicos de raínez cuidado con tap que no te lo esperas pues aunque no se lo espere steel es suficientemente reactivo para darle a la cabecita se bustea relaxa encima del murito y viene esa granada bien tirada pero que no va a hacer absolutamente nada sobre el jugador que está aguantando que es mopoz la zona de la salida de banana hay rotaciones rápida de freddy frock que se lo está oliendo que ha visto obviamente como tap terminaba cayendo y va a dejar en solitario relaxa sí que es verdad que es una posición donde no te lo vas a esperar relaxa subido pero que en cuanto haga una kill si hay dos jugadores juntos a hablar de flag instantáneo cuidado con freddy que se lleva el primero de los jugadores el hermano gustazo con la plaza se puede llevar a steel lo hacen de maravilla tiene el control de todo banana relaxa por eso hacía la rotación el ángulo era bueno el disparo no tanto pero mopoz no se lo esperaba sólo se queda vivo de astor con ssg junto con su compañero lowell que está en el apartamento si lo tienen bastante complicado los chicos de raínez ahora mismo posición que tiene aparte de la que en cubierta sobre el píxel que tendría astor si quiere piquear y todo tiene que pasar porque sea lowell el primero en asomar porque si lo hace si lo hace astor y lo tiene muy complicado tienen que intentar jugar los dos juntos yo creo freddy con la mp ahí debería conseguir por lo menos bajarle la mitad de la vida a lowell porque al final es lo que decimos siempre el jugador que lleva la cama te ha dado un tiro a la cabeza con que esté más hábil puede conseguir la baja mete el humo dentro del punto de astor se mueve ya está en la che ya tienen toda la info y astor que no va a hacer che que hay en freddy y lowell rapidísimo está siendo muy rápido el equipo de riders en esto de ser reactivos luego el tema es que siempre terminan perdiendo a un jugador el problema creo ross bajo mi punto de vista es que están teniendo cero control de mapa o sea cuando ganan columnas tiene toda la información en banana capaleno entonces pueden permitirse una rotación incluso con un jugador por debajo entonces al final te estás enfrentando con un tres para cuatro que es lo que suele ser común en esa zona de a yo creo que es un poco lo que les está ocurriendo pero bueno que se la jugaban los suecos a forzar vuelve a hacer riders algo parecido compran con lowell es una giro giro acá en la ronda anterior me había quedado pilladísimo y efectivamente habían dejado el arma de freddy bien base freddy se había ido y ha tenido que volver digo vaya qué está pasando aquí que se va con la usp y no se da ni cuenta el pobre hombre van a ganar banana freddy los hermanos gustavson están loquísimos mira lo que están haciendo banana uno escondido detrás del humo agachado en anti flash ahora ya está justo detrás del primer del primer tramo en la zona del coche está escuchando a freddy no le van a ver ya pero el problema es que como no caiga bien la flash de su hermano o en algún momento decida piquear es una de serie lo que tiene el ángulo ahí va la flash de su hermano recordar que son hermanos gemelos los gustan son dos dos gotas de agua van van a tomar la zona de banana segundo tramo ya los jugadores de riders cuidado porque se la está jugando a eso el equipo deja paleno y sólo tienen a un jugador le va a hacer check mopo que bien mopo encontrando por ahí ahora tienen ganado el punto de b tiene que ser rápido tanto relaxa como draken el humo típico y draken que pegará el esbojito que acaban en la tierra de mopo que bien draken ahora es que bien draken sabía que se quedaba el arma de su compañero por ahí suerte que la iban a aprovechar los jugadores de riders ese es el primer spot para intentar cortar apoyos van a intentar comer al jugador de ruinas de la xa que no hace check rapidísimo y actor con la p250 freddy como una exhalación con sm4 para hacer el red kill se queda hasta en un 3 para 2 loco el que tiene el control de banana el timing ha sido malo y ales tiene que hacer magia la primera la segunda buenísima sobre freddy b se queda draken con el awp a tirar esa pop flash se ha movido muy bien ahora el propio alex y tiene una flash en la recoja de maravilla pega la primera que rondón del señor masanet a sus pies alex a sus pies pues buenísima aparte de la posición más más buena lo que no se esperaban es que saliera tan rápido alex a buscar al jugador que estaba dentro del punto que era freddy b y al encontrarse esa ya era prácticamente un sí sí no puedes hacerte ese uno contra uno con una awp e intentaba acercarse al c4 draken pero con esa frase que tiraba alex ya está o sea en cuanto a la bote de la flash también es que no tenía tiempo al no llevar kit en cuanto ha empezado a sonar la música yo creo que ha desechado la opción iba también al llamar de 10 segundos ha dicho pues guardo y intento sacar el máximo partido a la wp la siguiente ronda pero decía era un olín lo que estaban proponiendo en banana les ha salido muy mal a los chicos de japaleno y ahora raínez parece que quiere tomar la zona de si pudiéramos si pudiéramos pillar la clarística de daño por por granadas lo que está consiguiendo japaleno es increíble en vez útamos ahora que casi la lía bien estoy ahora limpiando tiene un jugador en iglesia que relaxa que lo mata a través del humo y esto que se queda un 3 para 12 a ver cómo pasa relaxa le ha soltado en la mocha de todas formas y se queda tan solo freddie b pero 50 en el tanto entrar por la zona de banana donde ya está lowell pero no le presta demasiada atención tampoco banana de transformas la ronda será para movistar riders y va a ser la segunda empatando ya el partido una vez por todas ahí está lowell llevándose al jugador que tú comentabas no va a tener más opciones el equipo de japaleno y me ha resultado extraño porque hay una web exactamente para astor ha preferido jugar con la sg también te digo que es el mapa de inferno en el lado terror se puede perfectamente jugar con este arma sin muchos problemas y vamos a que llega por parte de los suecos lo hablábamos era un olín lo que proponían el antieco con esos dos jugadores con ese jugador en la zona de coche no sé a qué porque contra una eco con pistola sin información te dan un casco de la p250 y ya estás allí de vida te puedes rematar y ahora lo que va a hacer el equipo de japaleno pues es perder todo ese primer control que habían conseguido después de la forzada porque movistar riders metiendo esa eco se ha puesto con incluso más dinero que los jugadores suecos muy muy bien riders también te digo es inteligente que astor no haya pedido esa wp por el simple hecho de que japaleno no están jugando al ángulo agresivo con la wp a buscar el pixel en draken está jugando ángulos muy retrasados entonces bueno salvo en el punto debe a ser muy retrasado bueno atrasado que me ha morado sabes porque es el meme de drake no sé si lo has traído no 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 sé si si lado fino rojo querido ha salido ha surgido por por generación espontánea pero te ha quedado muy guay desde aquí mis 10 entonces era normal que no se necesitará una wp a no ser que sea para abrir ve donde si está jugando agresivo freddy relaxa y también ves que constantemente astor desde el lado terror está cogiendo más la sg es un jugador que casi todos los partidos está es verdad que su rol es la wp se nota muchísimo la diferencia de nivel cuando él juega con la wp ha jugado con rifle pero con esta sg se está encontrando cómodo y es lógico por lo que hablábamos además están jugando en antieco y con la wp estás en desventaja si fallas el primer disparo aparte de todo lo que estás comentando tú ross que si de momento drake no está no le está dando la tarita y está cogiendo ángulos locos no tienes por qué jugártela luego ya veremos cómo quiere jugarlo también astor en defensa porque ahí están las dos opciones mira toda la presión que está sacando mopoz simplemente con posicionarse agresivo en balanera y pegar un par de disparos está llamando la atención de tres jugadores luego el desde el apartamento que está haciendo una labor increíble y la verdad va a ser preciosa para eliminar a drake mopoz ha caído pero inteligente lo que hacía mopoz por el simple hecho de que incluso movistar riders de sin tener el minimado como tenemos nosotros que lo vemos todo tiene que estarse dando cuenta que el equipo de japones está rotando demasiado rápido están cayendo en una rotación constante y lo que ha hecho es atraer la atención de los jugadores sabiendo que iban a picar en la trampa si también sabes que normalmente las antiecos se tiran en la bomba de b últimamente porque haces un full execute con molotovs y es mucho más cómodo que jugar en la bomba de a raya se la juega y cuidado porque este tipo de situaciones son complicadas de gestionar porque en cuanto una pistola se mete dentro de lo que quieras en el punto es es más fácil que tener la bala el jugador que va con la pipa que tú que vas con rifle pero bueno de momento ronda para el equipo de movistar riders ya son cinco muy buen inicio de partido por parte de raíz van a intentar pillar las ex y extra es buena balita de astor ahora en la cabecita de freddie avanzaba y se asomaba a frock y ha conseguido sacar suficiente daño sobre el lowell para que éste cayera con la explosión de la de la c4 bien porque quitan un arma pero ya la economía de los tetes empieza a ser algo insostenible es salvo renas ya que acaba de conseguir salvar esa esa que iba a poder tener 4.600 bueno ya está ahora 2.800 en utilidad no pero que a fin de cuentas en la utilidad la economía deja paleno está siendo complicada de mantener en guardar el partido como tú decías le está favoreciendo mucho que ya consiguen la quinta ronda que necesitaban ojito freddie que se carga de steel que se había pasado de agresivo un banana y es que cuando está haciendo queja paleno está constantemente queriendo ganar banana déjale sí déjale a ver también te digo que de primeras no habían propuesto absolutamente nada sólo había metido el humo de por lo tanto yo creo que steel buscaba esa primera baja porque sabes que se está pasando de rosca freddie frog sabes que le puede sacar esa perdón si freddie frog le puede sacar esa aquí fácil freddie que se lleva perfectamente a lowell que buen strike por parte del igle de japalero y lo que va a decir yo no se la jugaba lo que pasa que al final se quedaban los dos jugadores de nuestros hermanos peleando la zona de falen van a volver a intentar entrar con el humo de moto a lo mejor raídas en la bomba de alex que accederá al time y consigue la primera madre mía lo que pasa que estaba muy rápido tap y hasta la maleta directa a la cabeza ahora sí puede y pues va a llegar muy tarde va a llegar muy tarde y va a poder reaccionar el equipo de japaleno se acaba de dar cuenta ya que es arriba se va a estar el humo en la moto tiene que entrar en una posición en la que se pueda cubrir de los dos ángulos elige la que está más cercana aunque sólo le van a venir desde la zona de corta no van a pillarle por largo mira le ha visto la sombra sabe que está ahí una pena va a ser ronda para japaleno bueno pero dinero hay en el bando de riders veremos steel que puede terminar haciendo porque no tiene ningún problema con la con el bonus de la c4 va a poder comprarse un perfectamente una cacha de eco incluso a esto le puede dropear pero está jugando con que tiene 8k es increíble joder no hablamos de alex pero lo vuelco con sus nueve kills también ojito sí sí no lo vuelco pero es que no vuelte lo espera sabes el único jugador que mantuvo el nivel cuando estuvo head risers fue él o sea a los demás no sé qué les pasó y además que siempre será muy bien inferno preparada hace la che para jugar que se sube el timing es bueno le ha enganchado a steel y de nuevo mucho daño con hs es que japaleno está constantemente sacando mucho rédito de las granadas ya está en la utilidad ahora no pelean los integrantes de japaleno banana raíz es que va a empezar a ganar el segundo tramo o se van a preparar para ganar columnas de line preparar el molo para separarlos en la zona de rodeo para ganar las columnas a line ya se quitan al señor draken lo he hecho un poquito para atrás y ahora a ver qué es de freddy cuidado con el de mayoresa porque le estaba haiteando perfectamente su hermano pues de momento no se dan cuenta no se dan cuenta de nada el equipo de raíz pero bueno vale tare alex ahora increíble está encontrando a taps y muy bien a astor que se estaba encargando de cubrirse de espalda pues ha ganado punto de a sin ningún tipo de problemas esta ronda que va a ser para moverse a raíles estamos pues aparte cerrando la salida de b en caso de que quiera para quitar armas van a quitar armas porque saben que se están sin un duro rosa ahora mismo y todas las armas que retires pues mejor que mejor el que no puede muy muy bien el madrileño sacándose aquí y a ver qué puede hacer su hermanito con esta 47 de momento que le van a ver y le ha dejado o incluso el recadito mobo ya saben dónde está el humo pero bueno puedes tirarte todo lo que quieras que en raiders va a venir a por ti tienen tiempo de sobras pues continúa el spray cambia el ángulo freddy se está jugando muchísimo estilo que le está esperando le está cerrando la otra parte de la zona de ruinas va a ser ronda para el equipo de raiders y te iba a decir la ronda pasaba por lo que había hecho freddy b o que mira al final el último segundo mira que estaba pensando estilo en cuanto sabes que está en ruinas cómele un poquito impaciéntalo pero al final han conseguido con álex llevarse la kill en el último segundo ya las rayas con ventaja y va o debería de ser eco de japaleno sí y te iba a decir sólo pierden un arma en el transcurso así que muy bien encima era eliminando jugador también una cosa que ha hecho freire y vi muy rara que era quedarse en el ángulo de mayores a ver que cruzaban dos jugadores por la zona de rodeo ya para meterse dentro del punto y no se vas a disparar te llevas esos dos y hasta que detectan dónde estás tienes como otros 34 segundos para poder cambiar de posición y poner algo más de entereza en el punto de a porque estaba completamente perdido yo creo que se ha ido la olla y luego el tema de que en vez de disparar desde mayonesa se ha movido con el m4 y es donde le ha visto si de hecho ha disparado a astor le ha dado casco le ha dejado a 5 pero claro astor está mucho más rápido con el zoom de la sg y se le ha llevado por delante no sé ha sido una ronda muy rara por parte del jugador de japaleno pero bueno que reyes la ha explotado de maravilla y ahora a ver qué pueden sacar los jugadores suecos porque la verdad se debía a lo mejor comprarse un chaleco pistola junto con taz y los demás compañeros a lo mejor otra que no ha de ser y él no creo no debería porque si busca la wp sería una tontería invertir 700 dólares en esta ronda y freddy nada fuleco al final freddy defendiendo donde defiende la cz no sería una mala idea para intentar de nuevo lo que ya consiguió pero van a ir a comprar al final me parecía muy raro que no compraran nada pero ya te digo para la posición que tiene freddy me parece más más potente con una cz si jugando en el balcón pero también te digo si juegas desde la parte alta del pit o si te vas a pusear fíjate todo el ángulo que tienes de nuevo ahí con una seriguel tiene el mejor ángulo relaxa muerto bien mopoz el control de la economía de raíz es siempre excelente siempre hay que comprar a mac ten en el momento clave nunca la pician eso es muy importante y sobre todo el conocimiento de lo que pasa en el bando de japaleno saben que ahora era una eco han tirado los dos molotov en banana para ganarlo rápidamente obligando al equipo de japaleno a defender desde atrás y han limpiado metódicamente ahora escuchan ya el disparo de draken lo elimina alex con la mc10 ya tiene el punto de de ver totalmente ganado esta taz ahora ojito con el diglazo la doble balita que ha eliminado al señor masanet plantada de astor la cual taz ha intentado increpar un poquito mopoz ahora que lo va a terminar eliminando y se queda freddy que había guardado bueno que había conseguido saca en el punto de ya para guardarla en cementerio si está en cementerio amagado agachado para que no le vean inteligente o sea consigues una 47 la guardas para la siguiente ronda y poco más muy muy bien raiders han hecho un tratamiento de antieco de 10 pierden sólo dos armas y encima móvil consigue tres con la smg que es lo que están buscando realmente el equipo de japaleno pues a ver qué puede sacar en la siguiente ronda está escuchando a mopo tiene el ángulo ahí es muy complicado que lo pierda el duelo me refiero y bueno al final sí que entregan más armas raiders pero bueno tiene mucho banco y tanto están jugando sin wps o sea el dinero en transportas ahora mismo y que lo que te voy a decir rentaba muchísimo más quitar cualquier arma que guardar ellos así que vamos a ver ahora japaleno decide comprar draken con m4 freddy frock también está igual sin awp cuidado porque el nivel de draken normalmente baja un poquito lo curioso de este punto actual es si japaleno pierde esta ronda nos podemos ir con un 5-10 es ronda clave para los intereses del equipo de japaleno y también para raiders evidentemente de nuevo para cubrir el draken que se va a quedar un poquito más agresivo delante de mayo se vuelve a subir relaxa y aquí ya consiguió liarla anteriormente ese humo deep que va a lanzar sí pero le va a pegar creo que le va a pegar una flash a astor a su compañero han visto la línea de la de la nitrona y le han acertado luego el que se queda 57 tú la que es la h en la gorra entonces ya 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 es redundante que lo siga repitiendo pero es que el daño de granada de este equipo es para enmarcar si no están sacando bastante daño es verdad que no llega tampoco a ser el de astral y ninguno de estos que sacan dobles haches y eliminaciones directas pero si están dejando a los jugadores bastante bajos de vida sobre todo para que sea alcance de un casco y fuera 4 estoy que pega el humo para rodeo va a pegar el mono para encima de techito la rápida para ganar la zona de boiler no necesitan la tienen ya ganada y van a explotar por el apartamento esto lo ha visto por la granada el propio draken que viene still saliendo pero draken en el apoyo totalmente perfecto bien ahora encerrando también a lowell y tan solo que da ya estoy puseando lentamente se relaxa no falla la balita pero le pegan el casquito y frevi que puede terminar haciendo el refrag instantáneo ronda para japaleno era necesaria para ellos para seguir peleando economía de sobras para raiders para que le dropeen a lowell y a mopo pero ya hay que ir con un poquito de cuidado porque después de esta la economía sufre si bueno te vas a la última ronda ya así que comprarás lo que buenamente puedas muy buena ronda de japaleno mantienen tres jugadores para tener algo de oxígeno dentro de este último tramo de la primera mitad y en líneas generales cada vez que es que raiders va por el apartamento sufre no termina de tener rondas claras cuando hacen esas antes de esas salidas por el apartamento estilo está muy rápido en el refrag mete otra vez ese polo rápido para echar a los jugadores de la zona de luna mete las clases para ganar columnas y a ver qué puede sacar de aquí los chicos de raiders h porque sabes que está ganando esa zona en todo estándar jugando muy atrás si te fijas con ssg ahí está sacando el máximo partido al fútbol y otra más es el que va a terminar cayendo y ahora se le complica movistar raiders bueno de momento ya han conseguido las siete rondas que es más que aceptable se le ha jugado a asomar a line fíjate están haciendo una entrada al contact tanto por luna como por rodeo sin utilidad fregui que tiene toda la suerte el musea el primero draken rapidísimo para acabar con el astos en donde está lo cual perfectamente bueno aquí el jugador no puede con la segunda cristian va a ser draken el que se lo lleve y se la ha jugado a entrar al contact no les ha funcionado abrir al contact a una asg en rodeo sin flashes ni nada no veo muy 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 complicado y a lo mismo por luna no me extrañaría ahora con lo que está cogiendo el equipo de raiders ruseito por banana y a ver qué pasa si de hecho va a meter el primer humo para el muro no sé si será un ruse completo simplemente ganar la primer tramo de banana y luego empezar a construir a raíz de ganar columnas ua frey otra vez mopos que cae era indispensable para ganar bananas esa esa mac 10 y ya la termina perdiendo la doble h va a remeter no no tienen doble h en banana los de japaren y se cargan a 3 pero que se gasta el humo tiene mucha información draken tal y como está posicionado va a gastar su humo ahora debería ser su compañero el que busque la información y draken empezar a rotar porque va a ser bella directamente los molotovs para impedir la posición de relaxa que se hace la doble la granada que va a ser preciosa en barbacoa en castilla cuatro de vida durante que viene por detrás cabecita sobre lowell y a steel ya saben dónde está acaban de gustar como mataba relaxa la flash que ciga al propio draken pero bien etapes de banana y la ronda para japaleno la última que la cogen los suecos raiders han hecho una buena primera mitad del bando 7 7 rondas con eso se puede se puede trabajar un cáncer los dientes bueno se puede trabajar bueno se puede trabajar en cayumbos y desde casa sí pero el problema que hay sabes cuál es ros que cuando tienes estos resultados tan parejos y tú te vas al lado ct si pierdes la de pipas y el equipo rival gana la primera de compras está yendo ya la ronda número 12 tú estás con la economía negativa y ya estás en una posición bastante mala para intentar pelearte a la larga y se les dibuja un poco esa línea que marca que es un mapa ct que es un mapa aterro y el inferno se nota bastante porque encima son distancias cortas son sg son aks 47 se van a estar mucho más cómodos que con las m4 cuidado de raiders tiene que sacar obligatoriamente la primera de pipas para estar a la segunda de pipas pero para estar a gusto e intentar que cuando compre japaleno no les hagan mucho daño económico si no lo van a pasar mal y estamos hablando que japaleno aquí se va a encontrar más cómodo no sé si la intención era que esa no yo creo que les ha caído mal les ha caído mal y ya está que ha sido un momento en la que todos se han parado de golpe para decir para echarse la mano a la cabeza o para irse un rato atento de posicionamiento en el boiler porque les van a comer por dos ángulos a la vez sí pero ahí tiene que estar atento mo pues pega la primera vale ya saben que están viniendo se asoma de nuevo y alex se puede cerrar sobre el relax ahí viene freddy con la doble terminan limpiando saben aparte dónde está posicionado a alex le van a buscar como perros de caza sí era muy 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 agresivo el montar ese setup en el apartamento muy bien raquen con esa doble ya sabemos las awps con con las pistolas pues no tiene ningún problema y lo que te lo que estaba comentando al final es muy es muy arriesgado el meterte con usps en la zona del apartamento y más cuando vas contra glocks se la han jugado con una setup muy inteligente la que mo post es el que baitea para que sus compañeros hagan las bajas pero el momento que hacen esa primera aquí lo intentan desmontar se han encontrado con cuatro jugadores entrando a machete ya por esa zona del chico sí como perros es que freddy b se ha asomado desde medio y aunque ha ido rápido tanto el de lunas como el de calle gastor con escados dos tz vamos a ver en el estilo y lowell se está empezando a ver que en las forzadas o en este tipo de rondas en las que vas a comprar pistolas en algunas de cosas se desecha la opción de la cz y se empieza a comprar muchas cauti mucha mucha serie del para intentar tener setup rápido y desmontar a los jugadores en cualquier error que haga de momento ya está que empieza a rotar se está barajando en me parece que en twitter lo vi el otro día por parte de algunos jugadores creo que incluso de astralis el hecho de que rebajaron un poquito el precio de la sg para poder básicamente comprarla de la scout perdona hombre la scout es barata son 1700 si mal no recuerdo o sea no es un arma que inviertan pero hablaban de rebajarlo es un poquito más para que no tuviera tanto impacto se pudiera comprar a destajo en las ecos yo creo que no debería ocurrir eso eso es mi opinión rosé porque al final es un arma que mata de un headshot y es un arma que tiene mucha movilidad con ella y puedes intentar hacer un straight bastante largo y dar la bala entonces no sé pero bueno de momento los jugadores del equipo de japaleno que empiezan a tocar la zona de rodeo freddy que sigue entrando al contact freddy va a ser va a hacer la primera entrada la primera baja si puede y sus compañeros a comer luna o qué buena lo huele qué buena lo huele ahora tiene tiempo de recargar se esconde y le mata freddy rock que está muy acento constantemente drag en que viene a hacer el apoyo ganan el punto de a astor y mopoz que deberían de guardar aunque les ha escuchado tanto tranquilamente que bien mopoz ahora que viene con la np9 va a recuperar la sg y ya está a guardar a guardar no tiene que vuelveselo con los jugadores de riders también te digo se ha notado ahí que tap no tiene tan masterizada la sg a soltar el recoil como si fuese el de la que ha bajado solo hacia abajo no se le ha llevado hacia hacia abajo y un poquito hacia el lado izquierdo que es lo que tienes que hacer cuando haces el recoil del arma muy bien el tap sobre draken este que no debería de volver a asomar si se va a tirar incluso el humo no puede perder la caja uy 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 porque se estaba moviendo draken intentaba salir de la de la posición y en cuanto ha pegado ha gastado el humo se piensan ya que ha salido de ahí va a montar el ángulo por si algún jugador quiere posear no va a ser el caso bien bien el japaleno y raíos aquí que tiene que hacer una compra por encima de osca o incluso espérate que puede intentar montar alguna forzada como cuando no deberían que se de madre no a ver tiene sentido que la sg la termina llevando alex teniendo a astor esa esa scout y comprando la digger bien alex va a jugar sin chaleco pero ya hemos visto que la ronda que ganaron de eco él iba con una sg que ha recogido el suelo y no sé yo no tuvo ningún problema el momento de esto que sí que está jugando agresivo con esa con esa sniper y le acaba de castigar bien relaxa el ángulo ganado muy bien ahí relaxa consigue la baja como se nota que relaxa esa WP y no el rifle se la juega se amó poz la cantidad de bajas que ves a través de los humos en inferno si 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 es increíble viene ahora aguantando eh freddy que está expeditivo en la función lowell que termina cayendo y la c4 que está bueno descansando para que la quieren si van a eliminar todas las armas no si están ahora buscando la última arma que saben que es una sg la que queda dentro de la composición de raíces que hayan guardado en la ronda anterior de la que va a recuperar el dispositivo c4 intentará plantar en la bomba de a supongo que es la que tienen limpia e incluso un alto 2b va a matar al último en plan nada no hace 4 para pero sí que van a ir tres jugadores a intentar limpiar o parecía que van al punto de alex mientras está plantando aprovechan para comer terreno asfixiando alex el alicantino que tiene que intentar conseguir alguna baja va a poder con el primero que le puede abrir por arriba lo sabe perfectamente que inteligente alex ya hacía el preaima antes de que asomaran te lo digo para mí de lo mejor de raiders desde que se fichó la primera vez alex si no es el mejor jugador de españa poco le falta duras declaraciones ahora mismo nuestro compañero no hombre es verdad ese es un tío que si no te digo que no pero con los nombres y donde han llegado algunos es un no 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 evidentemente lowell y misswell están a otro en otro step sabes me refiero a jugadores que no han dado el salto internacional muy bien muy bien bueno a conseguir la primera baja ahora mo post el molotov que les ha echado para atrás en la zona de medio les podían haber pulsado perfectamente ese molotov les ha dicho es un poquito de tiempo que necesitamos reorganizarnos y ya consigue reposicionarse el equipo de movistar raiders para lo que quiera entrar en el punto de a pueden mantener a conseguir la primera baja el 23 en esta defensa sin tener que notar demasiado y en el punto debe que sigue aguantando tanto alex como mo post con utilidad así que con el minuto que queda pueden estar tranquilos pues cuidado porque raiders está jugando muy pasivo en la zona de a no tienen información de lo que está ocurriendo va a hacer un exequio del equipo de japaleno no hay rotación rápida hacia la bomba de b y estas son malas noticias gustean a álex para tener esa posición privilegiada encima del humo ct cae el primero no poder resgasta su utilidad alex con la primera busca la segunda no termina de llegar y cuidado porque tap ya se ha colado y puede plantar c4 sí pero quiero que te espero ser que el jugador de maceta se baje y no se ha bajado alex consigue la kill sobre freddy frog van a conseguir hacer la plantada pero el retake en 5 contra 2 no debería de ser un problema porque siguen teniendo una che y una flash para terminar entrando taps que va a asomar que va a soltar el tirito el señor mo post y draken que debería de coger y marcharse pero tiene un jugador entrando por banana draken esta efe ha pegado la primera bala y esto ya es información para lo google de termina comiendo pero que bien mo post y draken que también eliminaba steel sí dado un poco igual sabían que como muchos iba a llevar un jugador más le iban a limpiar rápido en un 3 para 1 buena ronda de movistar riders otra vez tal es muy inteligente no sé si ha sido mo post el que le ha dicho usted a tengo ha pedido el propio bus el jugador aricantino ha conseguido la doble baja y como tú bien decías todo el mundo espera que se baje ese jugador se ha mantenido ha sido osado y ha conseguido una segunda baja que ya ha desmontado por completo a capa de no también lo interesante es que se ha echado para atrás ahí cuando negas el pegas el primer piqueo rápido cuando estás pasando no le vas a ver porque está atrás y ya te imaginas oye mira se ha ido para se ha ido para abajo y está ya rotándome por ruinas por eso no ha sido así se ha quedado ahí aguantando lo ha hecho muy bien van a empezar a ganar la zona del apartamento columnas prepara luego para rodeo tap supongo que saldrá con un par de flashes y cuidado porque hasta que la wp se puede llevar aquí pues bueno ahora sale de boiles y ahí estaba ya muy atento relaxa luego que también conseguía eliminar a freddy frock el disparo que podría haber impactado sobre steel pero ya se tiraba directamente a la zona de pit cuidado que se le saca a los jugadores en rodeo lo tiene que limpiar alex el timing era bueno para draken se salva se queda hasta en un 3 para 4 lo tiene muy complicado esto del equipo de japaleno eh si sobre todo después de que draken perdiera la posición ya puede recuperar punto el señorito alex y ahora vemos lo top que va a mover a steel no gasta el humo bien steel mecánica de defensa de 10 por parte del brasileño gasta el humo otra vez relaxa supongo que intentará limpiar el punto lo más rápido posible y plantar pero el problema es que la c4 lo tiene freddy en el apartamento uff y eso ya le da la información también a mopoz que empieza a moverse va a buscar al primero el apartamento le está viendo el hombro le pega la bala cuidado porque steel se va al mini pit le está abriendo espacios a freddy alex que no quiere asomarse tampoco le va a buscar primero el sueco no le va a buscar el valenciano pero no llega a tiempo consigue la primera kill freddy gasta la flash para sus compañeros alex que la esquiva tiene que intentar cruzar son 20 segundos para poder plantar y le están dando la vuelta a un 3 para 4 pero que el rondón de relaxa que bien que bien que bien se lo acaban de hacer ahí aparece draken va a terminar cayendo mopoz que tiene que intentarlo son uno contra dos y están autocados están a un headshot ambos jugadores de jalapeno bien relaxa cogiendo la zona superior del cementerio se va a terminar llevando la baja no encuentran esa wp que tenía astor pero la ronda es para ellos y la economía de riders pinta muy mal pues te decía que cuando vas a un cambio de bando con esta situación en la que los dos marcadores van tan emparejos en el momento en que pierdas la economía en una ronda como esta estamos hablando prácticamente de que japaneno se pone ya en la ronda 14 lowwell que vamos a ver que puede sacar con ese m4 draken que pega el molo rápido para que no puedan usar la zona de banana tienen ya el control de toda esta zona y van a ir a jugar agresivos en el apartamento esto es algo que ha cambiado bastante riders desde que han llegado steel y lowwell eh jugar tan tan agresivo en el apartamento es bastante atípico del lado ct porque a priori es una zona que sabes que es del esterro es todo wallbang con un molo te mueven no sé pero mete mucho focus aquí riders en el apartamento y estamos viendo también que no hay no ha tenido opción tampoco mopos y riders de hacer la típica agresiva por banana con esas smg no ha tenido en ningún momento el setup mopos para hacerlo cuida con los jugadores de boiler que llevan 60 y p250 que esto si es no de hecho llevan la m4 de lowwell eh se me pone la botan lowwell que pena el problema es que le ha visto freddy sabía que estaba gusteado van a buscar al jugador que estaba gusteando ese estilo termina cayendo y ya tienen el control prácticamente del punto de ya van a ver ahora a astor no le van a mover con el molotov si pero saben perfectamente que ya está en esa zona de rodeo pega la segunda flash para limpiar el punto la tercera para poder salir por encima del pit para salir por el balcón para limpiar el pit lo está haciendo muy bien japaleno y es lo que te decía que pese a que sean pocos equipos son jugadores que se conocen y el CS sueco es mucho de mid round de ese call en el momento dado que cambia por completo la ronda y de que todos saben también lo que tienen que hacer en cada momento porque lo llevan en el ADN viene de buen alquilito de mopo pero no va a poder terminar rematando viene freddy para hacer el apoyo termina con esas dos últimas kills treceava deja la pena se complica la cosa se pone apretadita movilizar riders que podríamos estar viendo su última compra compra si de hecho a wb para astor vamos a ver si tiene impacto el jugador de riders con este rifle fracotirador mientras tanto 5k47 para japaleno no se plantean ni por asomo el intentar tener una wb para draken de primeras que está jugando francamente bien hay que decirlo con el rifle me está dando buenos kills hay draken de momento liderando eh al equipo de bueno al menos está freddy b con una kill más pero ojito si no no pero está ganando banana está poniendo el pecho como quien dice y astor con la agresiva junto con el steel acaba de ir a freddy que bien steel rápido eh jude rapidísimo que bien steel eh super reactivo el jugador super reactivo acaba de ver ya la balita van a tirar el humo para aguantar un poquito en el punto de b el equipo de movistar riders la ha hecho la típica no de foase carallo le ha salido ahí con el v4 el rifle rápido y ala a seguir para delante bueno Uy freddy eh freddy se está colando por la zona de apartamentos ha ganado ya todo el todo el pasillo el riders está encendiendo encerrándose en los sides en los dos si te fijas tanto en a como en b buscando fangles para intentar una doble baja rápida y a partir de ahí empezar a construir la ronda del lado ct parece que van a entrar a la bomba de a los jugadores de japaleno de momento tienen tiempo incluso para que sea un fake y darse la vuelta la c4 que va a ello y parece que quieren hacer incluso un speed por base ct esto puede ser malas noticias para riders porque acaban de vender toda esa info y tiene que moverse alex si o si para tener rodeo veremos si luego mopoz nos puede sorprender con una de las suyas aguantando en el punto de b la posición es buena aunque ahí ha aceptado antes es un olin es un olin o sea lo que busca mopoz son dos bajas se van a mover como decías split por ct ahí alex tiene que escucharlo el mid call de japaleno muy bueno y alex se va a exponer sin querer pero se lleva bueno no se ha llevado los dos de milagro esto que ya lo escucha mopoz la primera baja debería ser suya tiene para abajo pero lo encuentra draken muy poca vida para freddy draken que va a hacer la plantada no tiene utilidad ya el equipo de japaleno tiene una granada steel y una flash podrían utilizarlas para encontrar a freddy si juegan aguantando los ángulos de japaleno no tendrían problemas a ganar esta ronda como se vuelvan locos freddy y draken a piquear ahí es cuando la pierden pues mira ya piquea freddy termina cayendo este y se queda en solitario draken en triples ahí es donde debería de quitarlo steel la granada debería de ir ahí bueno va negro no tiene utilidad no saben dónde está lo tienen que limpiar se apelera el tiempo steel que toca de c4 sabe que el jugador está en triples el brasileño que puede con él tiene kit le va a dar tiempo ronda para el equipo de movistar riders muy bien jugada y lo que te estaba comentando japaleno ahí han pecado de lo que no hay que pecar nunca en un posplan el ponerte a moverte cuando tienes un ángulo cerrado con una 47 y cae la pausa y seguramente es de japa por lo que ha pasado tiene toda la pinta tiene toda la pinta porque la ronda estaba prácticamente ganada o incluso fíjate con que freddy hubiesen tardado ross diez segundos más en detectar que estaba en ruinas diez ganaba la ronda como se había quedado luego después o sea que se ha pasado ahí de se ha pasado ahí de confianza el señor gustafson iba a ser ronda para el equipo de movistar riders que van a poder comprar pero el problema vuelvo a lo mismo como no consigan una ronda con tres jugadores vivos aún ganando la ronda va a estar mejor japaleno uff y mopoz que no va a terminar comprando su smg sí 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 ahí la lleva ahí la lleva de vuestras ahí lo tienes ahí lo tienes lo que pedía ross pues ronda aparte muy titubeante cuatro jugadores en banana eh cuatro en banana van a meter cuatro hs no van a salir a limpiar directamente cuidado le puede salir ese molotov aparte ya les echa para atrás y ahora a ver como se las apaña eastor en el punto de a tiene un m4 eso sí pero suerte que no le van a pushear porque estaba totalmente vendido se van a quedar ya en la en la estándar por parte de de movistar riders un mopoz que se está gastando esa utilidad para echar a los jugadores que estén en la posición de la zona del coche ese segundo molo lo que hace es limpiar todo lo que hay hacia la base para intentar tener al jugador separado y de momento parece que se la están jugando a ganar la zona de columnas a line con drake buscando ese primer contacto con la wp vemos que tal le sale está aguantando ahí hasta en la zona de que ni es a ver si no lleva wp en este caso pero veremos si le sale o no le sale bien el humo que desde ahí en biblioteca desde ahí en biblioteca es complicado eh y más que una m4 porque tienes que darle los dos cascos instantáneos se mueve a arco ahí es una posición más inteligente aunque va a terminar piqueando veremos como les coge eh aprovecha el humo que estaba tirado pero le termina castigado segundo humo para rodeo van para la bomba de a el col es claro ya por parte de japaleno son 30 segundos los que quedan tienen que entrar ya para la bomba de a que bueno taps eh que aparte ha pegado toda la vuelta por librería desde ct para limpiar que no hay absolutamente nadie se debería de quedar ahí en la zona de librería japaleno mordiendo bomba 20 segundos eh al más puro estilo fanatic y este que consigue la primera bien ahora relanza para hacer el refrag lowell que consigue eliminar al jugador que estaba adentro al ex que viene haciendo el apoyo dragon que cae freddy frog que se llama relaxa encuentra a lowell ahora el la ganao 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 tiene que irse alex no tiene tiempo para plantar que me lo está haciendo tiene que montar el ángulo de 10 riders madre mía si pero cuando ha salido a piquear eh llega a ser un aca y no un sg y quizás japaleno le mata eh mmm pero ya no había tiempo osea ya había ganado la ronda riders daba igual lo que le pasase a alex había terminado la ronda yo creo que estaba en si si no 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 ya estaba ya estaba terminada había pasado como un segundo después de que pausa de que terminara la ronda eh pues bueno riders con esto se mete en el partido cuidado ahora con la compra por encima de 2k no tienen que perder jugadores los chicos de del squad español y cuidado porque japaleno ha hecho un call de devolver bomba al maspull estilo fanatic pero claro eh fanatic lo hace cuando queda un minuto de ronda no cuando quedan 20 segundos también te digo un poco de paniqueo no se esperaban a lowell como como apuntaban al centro de la caja ha aparecido lowell ahí con la fama y han dicho que hace este aquí y luego aparte el apoyo que han recibido por parte de luna eh brutal buen daño ahora que recibe freddy la granada que no termina estaba freddy frock en boiler termina cayendo lowell que se va a llevar la segunda de esta ronda dispara draken lo encuentra steel desde la zona de arenas freddy ve que se toma por la zona de corta va a terminar cayendo por el propio steel el brasileño con la doble y aquí parece que riders podría terminar sin perder a nadie muy buena micro muy buena micro entre steel y lowell no para todo el poco tiempo que llevan como un jugador es el que se expone el otro le cubre el ángulo se turnan para buscar al jugador de apartamento me gusta bastante lo que acaban de hacer los dos jugadores en esta antieco y se queda lowell como hombre de contacto donde aparecería taps no le termina viendo taps y se puede llevar la kill pero era el jugador que menos vida tenía de riders podría haber perdido la m4 que no era inteligente porque necesitan realmente coger banco el equipo de movilista riders ahora mismo porque si se encuentran en una ecos donde van a sufrir muchísimo el problema es que sabes que el rival no te va a comprar mucha smg te va a intentar tirar a rifles y quedarte con esas smg en distancias largas es complicado también decimos es el mapa de inferno las distancias largas pues es rodeo a lo mejor y pegarte el duelo desde la parte alta de banana con los jugadores que entran por abajo mhm uff la granada eh si no hubiera salido muy tocado si pero hubiera salido que bueno es tío osea siempre consigue la primera baja tío aunque le hayan pillado aunque esté en un renuncio te sacas a baja tío y ahora va a comer jalapeno el punto de b han escuchado esa smg que tenía mopo lo que no saben es que astor también tiene una y ha venido a hacer el apoyo van a ser dos jugadores con smg aguantando distancias cortas dentro del punto de b y si japan no termina yendo ahí podría pasarlo muy mal se suman tío que solo tienen un molo lo cual les va a dar mucho más chance a las mp9 va a pillar de momento la primera son emobes de astor haciendo la segunda también aguanta a la perfección viene ahora y relaxa desde barbacoa que debería llevarse la kill pero lo que se ve es un mochón le deja la 7 de vida puede hacer la kill sobre mopo van a buscar ahora rápidamente a astor dos jugadores y ya está rotando por banana el equipo de movistar riders draken que intentará hacer la plantada se ha echado un poquito para atrás del cine de astor que sale a piquear ahora steel que se encuentra con draken y se queda relaxa a 7 puntos de vida contra dos ambos de movistar riders la búsqueda primero no puede con lowell ronda para el equipo de riders salvan dos armas van a recuperar a gas 47 sgs en lo que quieran te iba a comentar como se nota cuando se queda en un 2 para 2 tanto relaxa como draken hacen movimientos más de awp que de rifler buscar unos ángulos que con el que con las AK 47 no son tan efectivos pero bueno muy muy buena acción de movistar riders como que tú comentabas las dos smgs en rangos cercanos no te dan oportunidades y se sumaba que japan en no tenía suficiente utilidad como para poner dos molos e intentar incomodar a esos jugadores que están dentro del punto que con el ángulo cerrado te van a ganar a mi me ha encantado lo que ha hecho Mopo ha visto al jugador de barbacoa y ha prefirido dar el call a su compañero de astor y matar al que venía por detrás eso ha estado precioso para poder hacer luego una defensa más férrea del punto porque si él se expone y se muere su compañero no puede, le van a tradear no va a poder hacer absolutamente nada si, si y eso ya pone a una rondita de distancia forzada para japaleno que ya han conseguido el max los bonus con lo que pueden hacer esa compra porque va a dar igual en la siguiente van a poder hacer compra de AKs si, de sobra de más con alguna SG incluso si quieren de momento tienen algo de utilidad la que tiene tanto Freddy como como relaxa y van a intentar explotar por luna y que importante es pero está forzado la rotación si que importante es conseguir de CT titubear la economía de un cerro que importante es menudo fetón, como se quita a Draken en medio prepara el execute el execute de luna eh vete los humus para el pit que viene Steel que está jugando adelantado se encuentra a todos los jugadores que es muy buen antieco de riders le van a terminar matando pero rápido a Alex en llevarse la kill deberían de recuperar esa AK por una de las M4 si que la tenga Steel pero al final se va a quedar comprando una M4 porque ya te digo con el cómo ha gestionado esa AK Steel yo le hubiera cogido otra si, lo está jugando lo ha jugado debido a riders también podría hacer ese movimiento Steel de segunda ese segundo movimiento para intentar limpiar a los jugadores de columnas porque Alex tenía toda la info desde la zona de rodeo veía perfectamente que no había jugadores por lo tanto podía asomar a la M4 los chicos de riders sin tener muchos problemas y esta es la ronda del partido Ross si una ronda en la que compran ambos equipos si que tiene algo de economía el equipo de Movistar riders no Steel que se ha quedado a cero pero el resto de compañeros tienen suficiente un logo el que le podría atropear en el caso de terminar perdiéndola pero es una ronda crucial vale no viene Steel que Jose a casa relaxa termina cayendo y Freddy Frog y Freddy B están reventadísimos si están nada un suspiro 40 y 34 de vida los dos fredys tienen que empezar a moverse y cuidado porque de momento riders no debería buscar información en banana son dos jugadores los que tienen controlada esta zona sobre todo tienen un jugador arriba no tienes que hacer ninguna agresividad ahora y el que tiene que proponer cosas es el equipo de Japalero que parece que quiere hacer un execute en la bomba de B porque sabe que como mucho hay tres jugadores defendiendo dicha bomba y después de todo el traje en que ha habido en A todos esos duelos lo más normal es que hubiese dos le sigue quedando en B a ver Mopo y la flash a Mopo el call que es Mopo bien a Alex aguantando muy bien desde arriba se queda Draken se queda Freddy Frog que el pixel que busca Alex es bueno aunque ahora se termina escondiendo Freddy Frog que no mira y sigue estando colocadito el señor Mopo que le va a ver la cabecita tiro bien, se encuentra con Draken yendo para Banana, tiene que dar el call, ahí no hay nadie, pero ya empieza a moverse Lowell para cogerle en cuanto salga de Banana aguanta muy bien el ángulo, no le termina viendo el que sí que cae ahora es Lowell, Pixel Rapid, no puede Draken conseguir el impacto y le puse a Mopo con esa pistolita se va a llevar la kill y la ronda es para Movistar Riders, Japaleno que tienen dinero para comprar, aunque veremos que terminen haciendo, pues tienen dos, tres jugadores con Galil Chaleco ¿te la juegas a intentar ganar o te la juegas al Overtime? Hombre, pues viendo como está el partido yo me la jugaría al Overtime yo no me la jugaría a comprar porque vas a ir con tres Galils vas a ir luego con un jugador con AK-47 y algo de utilidad y ya y ya, porque Freddy va a comprarse un Chaleco SG, sí, Chaleco SG o Chaleco AK-47 y no tiene posibilidad y habían utilizado también una pausa seguramente para gestionar vale, después de esta ronda ¿qué hacemos? porque lo que le está saliendo mejor a Kapaleno no es el Draken con AWP es el Draken con rifle y esto tienen que darse cuenta también para intentar gestionar esa ronda número 14 que vendrá en un momentito vamos a ver de momento meten ese primer molo rápido para controlar la zona de banana pueden gastar incluso la doble piña porque viene activado a Alex las ha visto venir y ha salido un poquito más para adelante junto con su compañero como le estaba cubriendo el ángulo de 10 y de momento Kapaleno con esa primera acción ni utilidad no ha tenido tanto impacto como parecía al principio que podía tener no, aparte han gastado gran parte de la utilidad que habían comprado les quedan dos humos una flash y dos flashes perdón molotov y granada y ya está les queda una cosa que han hecho un fake de sonido muy interesante se han ido todos otra vez para columnas fíjate como está reforzando Alex la bomba de A como haga el execute que tiene suficiente utilidad ahora mismo el equipo de Kapaleno para hacerlo en la bomba de B le pueden poner en una muy mala posición a Alex sí, sobre todo porque un punto como de qué bien Alex ahora con la doble relaxa y taps terminan cayendo se echa para atrás qué inteligente cediendo el terreno Alex que esplayea el humo ahí Freddy ha quedado la balita sobre Mopoz va a conseguir implantar lo cual le va a dar a Kapaleno ese boost de economía para comprar lo que les dé la gana en esta ronda 14 la flash que puede ser buena pero no termina viendo nadie en la zona de barbacoa y ahora ojito cosiendo yels solo hay un incendiario y tiene que caer bien no hay nadie en triples sí, pero ya te he dado la información es encender que ahora mismo no hay nadie en triples pero son de serigas con el ángulo cerrado ahí están consiguen dos bajas se queda solo Drac en vivo vamos a ver si puede sacar alguna kill el jugador sueco se puede con el primero no puede ir con Alex cuatro de Alex las dos del principio y dos en el retake Alex espectacular van a conseguir ponerse en el punto de partido y aunque hayan perdido tres armas da igual fíjate la economía que tenemos de estas raiders pero cuidado te digo siempre en este tipo de situaciones Ross porque tienes el mal timing de que te pega un tío una bala que no toca con la de serigas le abres el ángulo te pegan dos más y te quedas en un 2 para 1 y aunque vayan con igles lo pasas mal ha sido muy buena la rueda de Japaleno y van a tener full economía gracias al plata como tú comentabas para poder hacer lo que quieran y hacer ese Draken con la WP a mí si yo fuera fan de Japaleno el ver a Draken con esa WP no me gustaría pero bueno es lo que ha escogido Steel va a banana con sus compañeros van a intentar disputarla que van a hacer tiene sentido que Steel haya ido en un principio porque Japaleno las últimas 5 rondas a procs ha estado incidiendo sobre banana buena H buena ganada muy buena timing correcto dejando un poquito más suelto a relaxa haciéndose a la borde en la bomba de A intentando meter presión haciéndose ver básicamente hace una flash en la zona de boiler hace un par de pasijos en el apartamento y de nuevo rotación de Movistar Raiders dejando en este caso a Mopoz en el punto de Ben solitario cuidado porque va a volver el invite que va a pegar Japaleno en la bomba de B como no roten rápido va a ser tremendo Mopoz tiene un molo lo debería gastar ya después de que se vaya ese humo si de momento va a tirar esa flash de hecho la bala gastar como si estuviese en la parte de atrás de banana Mopoz le se ha visto pero el molotov no va a cerrar más que dos jugadores se tiran el humo para terminar entrando va a terminar cayendo la bala ha sido buena sobre taps pero fuera de eso nada más bien ahora madre mía Draken que balita sobre Alex consigue la baja el jugador sueco a guardar los chicos de Movistar Raiders se la jugaban sin información en banana a meter cuatro jugadores en A la presión a lo mejor que ha hecho allí relax ha sido lo suficientemente buena es que ya ha habido dos rondas en la cual Movistar Raiders ha hecho lo mismo que de lo que ha pegado Japaleno en defensa derrotar cuando no debe de que te hacen un poquito de ruido y ya mandas rápidamente al debe para pero Japaleno la diferencia es que tenía el control de banana todo el rato sabía lo que había en banana y aquí Raiders se la ha jugado a me meto cuatro jugadores en A no entiendo cuál ha sido el call pero oye bueno les ha salido mal si hubiesen ido a la bomba de A hubiésemos dicho que hubiese sido una ronda maravillosa de Movistar Raiders y el problema es que ahora estás en una ronda 15-14 estamos ya en la última ronda del tiempo regular tienes economía suficiente para disputar pero es que tu rival también ya pero bueno aquí ganará el que el que lo puede mejor básicamente como en todas las rondas yo creo uff tres diggers que lleva parte de refuerzo Movistar Raiders sí aquí compras el todo por el todo intentas gastar todo el dinero posible y de momento un approach mucho más calmado de Japaneno nos han metido cuatro jugadores en banana tocar el apartamento aguantando de nuevo Steel juntamente con sus compañeros en banana lo cual está bien repito porque están yendo mucho al punto de B ahora el disparo que aparte les indica que han ganado banana no deberían ya de hacer una rotación como la de antes la granada que es buena para dejar algo tocado a Alex está jugando Japaleno por parejas intentando quemar la utilidad de Raiders la está aguantando muy bien el equipo español bueno Raiders estamos viendo que están jugando con la utilidad al tiempo al cronómetro y es algo que acostuma a funcionar especialmente en un mapa como es el de Inferno que es un mapa yo muchas veces lo digo matemático cuidado como bueno al final se va a ir a la bomba de B Steel que está buscando información puede escuchar al jugador como rota de medio Steel tiene la ronda ahora si consigue la baja le ha visto le ha tenido que ver piqueando meterse en banana no hay movimiento no llega al col no lo ha tenido que ver y es una secruta de la bomba de B pues pasa por las manos de Mopoz que de momento te reviene encontrando doble para él se me la pone en el punto de B y tiene que seguir aguantando ahora mismo y es el F4 sobre Freddy que se ha quedado por ahí Alex que se va a llevar a Draken ronda y partido para el equipo de Movistar Raiders pues menuda ronda como tú bien dices Ross decía Mopoz la GOTV que nos ha troleado era Alex el que la estaba liando otra vez en el bus y lo que han hecho ha sido volver otra vez a bustearse les estaba dando muchísimos problemas al equipo de Japaleno esa acción el quedarte en el bus el aguantar en el tiempo ¿cuántas rondas han podido ganar así en la zona de B? ¿cuatro o cinco? cuatro o cinco seguro por tirarme alto pero es que constantemente han aguantado ahí arriba increíble de diez como ha jugado en la bomba de B tanto Mopoz como Alex y decíamos que Japaleno pese a que es un equipo que tiene esos problemas te puede dar te puede dar mucho muchos quebraderos de cabeza y lo acabamos de ver sí lo que tú comentabas el tema de han ganado la ronda de pipas se han ido y Movistar Raiders ha habido un momento en el que decíamos oye o empezamos a ganar rondas o aquí se ha acabado sí pero bueno al final el equipo de Raiders se ha puesto por delante nosotros que nos vamos a despedir ya el día de hoy un placer Ross como siempre el castear contigo y os emplazamos que sigue todavía la SL Master ya sabéis supongo que harán host al canal de SL y Mdl pues habrá más mañana así que nos vemos augur